Buenas noches, bienvenidos a esta plática. Soy el doctor Jorge Higuera y el día de hoy vamos a ver, escuchar y platicar sobre un tema súper interesante, que es la alergia a la proteína de leche de vaca. Esto se confunde muchas veces con datos de molestias gastrointestinales frecuentes como el cólico, como el reflujo, incluso como el estreñimiento, pero es un poco más complejo. Antes de hablar de ello, quiero recordarles que este chat es para ustedes y queremos que hagan las preguntas que ustedes quieran durante toda la conferencia o la plática que vamos a tener. Así que por favor, participen. Para entrar en detalle, déjenme decirles qué es una alergia a la proteína de leche de vaca. Y esto es una reacción exagerada del sistema de defensas ante la presencia de una proteína, en este caso la proteína de la leche de vaca. Dicho de otra manera, es cuando un bebé toma leche de vaca y reacciona exageradamente contra esta proteína que está en la leche y desencadena una serie de sintomatologías muy importantes que hacen que el niño se sienta mal. Esto va a ser una situación muy incómoda para el bebé y para la familia, obviamente. Entonces, vamos a esperar que nos hagan algunas preguntas y me gustaría antes que nada decirles que la alergia a la proteína de leche de vaca es una de las más frecuentes. De hecho, es la más frecuente en la infancia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es que existen alergias a los alimentos. Hay muchos alimentos que pueden causar alergia, pero particularmente durante los primeros seis meses de vida, la que causa más alergia es justamente la leche de vaca, la proteína de la leche de vaca. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, el bebé no puede tomar leche de vaca fresca. Yo me refiero, por ejemplo, a la leche que toma mamá y que le pasa a través de su pecho. Entonces, si mamá toma leche de vaca y le da pecho a su bebé, algunos niños pueden reaccionar exageradamente a la proteína que lleva la leche de mamá por consecuencia de haber tomado leche de vaca en sus alimentos. Y esto es bastante frecuente. De hecho, más o menos va del 2 al 7.5% de los lactantes menores de un año que pueden tener este problema. Bueno, aquí tenemos ya la primera pregunta. Vamos a escuchar la pregunta de Melissa. Nos dice, ¿cuáles son los alimentos que provocan más alergias? Justamente yo ya lo comentaba. Yo les decía que existen varios alimentos que pueden causar alergia en la infancia, pero particularmente durante los primeros seis meses de vida, lo más frecuente es la leche de vaca. Y déjenme explicarles por qué. Muchas veces les decía yo que la mamá toma leche y el niño va a reaccionar a la leche de mamá, pero no es porque la mamá está produciendo una proteína inadecuada, sino que mamá está tomando leche de vaca y sus derivados pasan a través de su pecho y hacen que el bebé reaccione y se ponga incómodo. Y esto hace que el bebé pueda tener una serie de sintomatologías que vamos a discutir un poco más adelante. Otra manera de hacerlo es que cuando toman fórmulas infantiles, cuando no pueden tomar leche materna, estas fórmulas infantiles justamente vienen de proteína de leche de vaca. Es una leche, una fórmula de primera etapa que le corresponde a un bebé. Algunos niños susceptibles genéticamente pueden hacer una reacción exagerada a esa parte proteica de la fórmula que finalmente es proteína de leche de vaca, aunque está modificada para adaptarse para un bebé pequeño. Entonces es bien importante tener esta consideración. Otra de las preguntas interesantes que nos están enviando es ¿qué síntomas puede tener mi bebé para pensar en alergia a la proteína de leche de vaca? Es una pregunta muy interesante porque no existe un dato exacto que me haga pensar que el niño tiene alergia, sino más bien es una serie de sintomatología. Por ejemplo, lo más frecuente es que empiece el síntoma en el tubo digestivo y en la piel, incluso mezclados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un niño que tiene cólico persistente o reflujo persistente y que además de eso se relacione con problemas en la piel, lo que conocemos como dermatitis, lesiones en la piel. Si un bebé pequeñito, menor de seis meses, tiene entonces problemas en el tubo digestivo frecuentes, crónicos, que no mejoran al tratamiento habitual y además tienen problemas en la piel, este es un niño que me debe hacer sospechar que puede estar enfrentando una alergia a la proteína de leche de vaca. Más aún si está tomando fórmulas infantiles, tiene leche humana. Otra pregunta que nos manda Amy nos dice, ¿cómo saber si mi hija es alérgica a la leche de vaca? Bueno, hay varias cosas. Lo primero que tenemos que preguntar es si en la familia hay alérgico. Eso pesa muchísimo. Por ejemplo, si en la familia cercana, mamá, papá o hermanos, alguno es alérgico, el niño tiene 50 a 60% de riesgos de ser alérgico. Pero si además existen dos familiares con alergia en la familia cercanos al bebé, esto se puede incrementar hasta 80% de riesgos. Entonces, solamente el hecho de que tenga familia cercana alérgicos, mamá, papá, hermanitos, hace que el niño tenga muy probablemente esta posibilidad de tener alergia. Si a esos antecedentes le agregamos que el niño nació por cesárea, no está tomando leche materna y empieza con sintomatologías, como dije al principio, crónicas o frecuentes en el tubo digestivo, como cólicos, reflujos, no está creciendo bien y se agrega problemas en la piel, ese niño tiene todos los datos para sospechar en alergia a la proteína de la leche de vaca. Linda nos comenta, nos pregunta, ¿a qué edad se elimina la alergia y si es curable? Bueno, eso es una muy buena pregunta porque cuando hablamos de alergia muchas veces pensamos que la alergia es para toda la vida. Eso es cierto para algunos alimentos, por ejemplo, los mariscos o algunos otros alimentos que sabemos que son para toda la vida, pero particularmente cuando hablamos de alergia a la proteína de la leche de vaca, sabemos que con el tiempo sí se puede curar, se puede tolerar esa proteína y el niño volver a tomar leche sin ningún problema, pero tiene que pasar un tiempo de tratamiento, un tiempo sin la proteína, que es el tratamiento realmente de la alergia. O sea, si el niño tiene alergia a la proteína leche de vaca, le tengo que quitar la proteína de leche de vaca, obviamente, en la dieta de mamá que le está dando pecho a su bebé o retirar la fórmula que causa la alergia por un tiempo. Después de que ese tiempo pasa, podemos volver a intentar darle la fórmula que le corresponde o que la mamá vuelva a tomar leche de vaca y si el bebé está bien, ya podemos decir que el bebé es tolerante, o sea, que se le quitó la alergia y puede llegar a ser un niño sano. Muchos niños lo logran si se puede curar la alergia, particularmente a la proteína de leche de vaca, pero desafortunadamente no todas. Hay un grupo de alergias que son más sensibles, que pueden quedar los niños alérgicos por más tiempo e incluso menos casos, pero también puede ser alergia para muchos años en adelante. Otra pregunta que nos hace la señora Bere, nos pregunta, mi bebé, su pediatra le diagnosticó alergia a la proteína de la leche de vaca y lo estoy amamantando. ¿Cuánto tiempo tengo que hacer dieta sin los lácteos? La primera pregunta. Bueno, eso es muy buena pregunta. Resulta que primero hay que aclarar qué es una dieta sin lácteos, porque luego de repente pensamos que es la pura leche fresca de vaca y no es así. La leche y sus derivados incluye queso, incluye yogurts, incluye incluso en algunos casos todo aquello que tenga leche en su preparación. Por ejemplo, los pasteles, el pan, cereales, galletas. Tiene que la mamá fijarse que los alimentos que está consumiendo no contenga leche de vaca. Entonces, ya que estamos bien claros cuál es la dieta libre de lácteos, la mamá tiene que continuarlos por lo menos seis meses con la dieta. Dependiendo si el niño es alérgico, lo que los doctores decimos alérgicos mediados por IgE o no mediados por IgE, es un tipo de células del sistema inmunológico. Pero si los niños son alérgicos susceptibles, vamos a llamarlos de esa manera, a lo mejor va a tener que durar más tiempo con la dieta de la mamita y se puede esperar un año de dieta o incluso un poquito más de un año de dieta. Sin embargo, si los alérgicos que no son muy aparatosos, que no son muy graves, puede ser que la dieta dure un poquito más de tiempo, menos de tiempo, perdón. Pero en general podemos decir que seis meses mínimo o idealmente hasta que el niño cumpla entre nueve y doce meses de edad, porque tiene mucho que ver la maduración del tubo digestivo del bebé. En resumen, mínimo seis meses de tratamiento o seis meses de dieta en la mujer que está lactando y o esperar que el niño cumpla por lo menos entre nueve y doce meses de edad. Ese es el tiempo que debe de estar en dieta la mujer que está lactando, dándole pecho a su bebé. Y la otra pregunta que la misma señora Berenice nos dice es, ¿es muy difícil hacer esa dieta? Lamentablemente sí. Sin embargo, la mayor parte de los niños con la dieta general que logren hacer están bien. Sin embargo, si sigue reaccionando, dando de pecho al bebé, sí vale la pena explorar detalladamente la dieta para evitar que suspendan el pecho. Entonces, si el niño está con el pecho, está dándole lactancia materna a la mamá de ese bebé y el niño sigue reaccionando a pesar de la dieta, ahí sí vamos a ser más estrictos. Tienen que ir con su pediatra para que verifiquen que otros alimentos están teniendo leche escondida y que a lo mejor está haciendo que siga reaccionando al pecho antes de pensar en suspender la lactancia materna, por supuesto. La respuesta es que no es tan difícil inicialmente, pero si son de los niños muy sensibles, sí vamos a tener que hacer una dieta muy estricta y en esos casos sí logra ser a veces un poco incómoda esa dieta tan limitada en leche de vaca. ¿Y cuánto tiempo pasaría para volver a amamantarlo si comí algo de leche? Bueno, esa es otra pregunta interesante porque normalmente pues quedan algunos restos durante algunos días. Si fue bastante lo que consumió de leche de vaca, yo diría unos tres días esperar para que pueda eliminar todo lo que tenga de leche de vaca y pueda volver a darle pecho a su bebé. Sin embargo, si a pesar de que tomó algo de leche, el bebé tomó el pecho y no reaccionó, yo no me la amaría demasiado, continuaría con la leche de vaca, de mamá, perdón, el pecho sin causar ningún problema. Solamente suspéndanlo durante tres días si el bebé reaccionó a esa toma que mamá hizo de leche. En resumen, si el niño está tranquilito, está tomando leche de vaca, la mamá, perdón, leche de mamá y la mamá no se dio cuenta y tomó un poquito de leche, no se preocupe, siga dándole pecho. Si el niño no reacciona, continúe con el pecho. Si reacciona, suspéndalo dos o tres días para que elimine los restos de leche de vaca que tiene en su pecho, en su sangre y que ya no siga pasando leche fresca o pedacitos de leche a través de su pecho. Otra pregunta ahora de la señora Alejandra. Nos pregunta, ¿cómo son las evacuaciones cuando el niño tiene alergia? Bueno, esa es otra pregunta interesante. Esta alergia, desafortunadamente, le llamamos el gran simulador porque puede tener diarrea, sí, con moco y sangre comúnmente, con gotitas de sangre dentro de la evacuación, pero comúnmente lleva moco en esa evacuación. Pero también resulta que puede debutar como estreñimiento. Entonces, tampoco vamos a ser demasiado ortodoxos en pensar, todo niño con alergia tiene que tener diarrea forzosamente. Un niño puede tener cólicos nada más y reflujos y no crecer bien y estar enfrentando un proceso de alergia. Entonces, no necesariamente tiene diarrea. Cuando tiene diarrea, comúnmente lleva diarrea con moquito, como les comentaba, y con sangre. Un niño pequeñito, menor de seis meses con moco y sangre en la evacuación, tenemos la obligación de descartar una alergia a la proteína de leche de vaca. Lo conocemos como colitis alérgica y el tratamiento es el mismo. Suspender la leche de vaca de la dieta de mamá para que le siga dando pecho durante un tiempo y, si no, bueno, suspender la fórmula de rutina que está tomando y cambiarla por una fórmula que tenga la proteína extensamente hidrolizada, que le llamamos los pediatras, que es justamente una proteína que el niño puede tomar y no va a reaccionar a la proteína, porque está hecha de tal manera que está cortadita y le elimina todas estas partes alergénicas que son las que causan justamente la alergia a la proteína. La señora Karen nos pregunta, mi bebé presentó sangre en las evacuaciones. No tiene problemas en la piel. ¿Cuánto tiempo dura eso? Bueno, recuerden, no toda la sangre en el tubo digestivo significa alergia. Hay que estar seguros que ese sangrado está asociado a una alergia, porque también hay otras causas de sangrado. Entonces, si el bebé está sangrando por alergia a la proteína de leche de vaca, esto con una buena dieta en la mamá o una buena fórmula que corresponda para tratar la alergia puede estar en 48 horas con disminución, 4 semanas con disminución importante del sangrado. Quiere decir 48 horas va a disminuir, pero se va a eliminar por completo aproximadamente en un mes. Ya van ustedes a ver que el sangrado desapareció por completo. Esto puede variar un poco dependiendo justamente del tipo de alergia y la cantidad de sangrado que tengan los bebés. Entonces, es bien importante estar muy, muy atentos justamente al tipo de alergia. Su pediatra, su gastroenterólogo seguramente les dará la indicación si es una alergia de las graves, de las que sabemos que duran más tiempo o de las alergias leeres. Lo importante es que ustedes lo llevan a su pediatra para que estén seguros si ese sangrado es por alergia y no por otras causas. Paloma nos pregunta, ¿qué fórmula recomienda con un bebé que tiene alergia a la proteína de leche de vaca? Mi bebé tiene un año 5 meses. Bueno, comúnmente eso es curioso porque comúnmente, más o menos como el 50% de las alergias a la proteína de leche de vaca al año de edad se les quita la alergia. O sea, hay un 50% de posibilidades que cuando tengan un año de edad ya no tengan la alergia y puedan tomar otra vez leche de vaca. Pero hay algunos niños, que es el otro 50%, pueden seguir con la alergia. Parece que ese es el caso de la señora Paloma, que nos dice que su bebé tiene un año 5 meses y continúa con la alergia. ¿Qué tipo de fórmulas recomiendan para este tipo de bebés? Bueno, pues son fórmulas, como les comentaba, que hayan demostrado ser hipoalergénicas, la llamamos nosotros. Es una fórmula que tiene la proteína de tal manera trabajada que hace que esas proteínas que tienen no hagan que el sistema de defensa reaccione contra ellos. Es una fórmula que llamamos hipoalergénica. Lo mismo pasaría con la dieta de mamá. La mamá le puede seguir dando pecho, debe suspender su dieta. Si el niño está reaccionando a la toma de leche de vaca de mamá, tiene que suspenderla y aguantar. Más o menos aguantamos, cada 6 meses hacemos pruebas de reto. ¿Qué significa eso? Que si al año y medio lo probaron, a ver si el niño ya toleraba la proteína de leche de vaca y reaccionó, hay que aguantarnos otros 6 meses. Y así cada 6 meses estar probando para ver si el niño ya está listo para salir del problema. Ejemplo, si la mamá le está dando pecho a su bebé, la mamá después del tiempo de tratamiento que su pediatra les indique, pueden hacer una probada de leche fresca y verificar si el bebé se mantiene sin síntomas. Si se mantiene sin síntomas, hay que seguirlos un tiempo y si está sin síntomas, podremos decir que el niño ya está tolerante, ya se quitó el problema de la leche. Sin embargo, si está con una fórmula infantil, pues vamos a tener que darle la fórmula que corresponda para el tratamiento y si ya cumplió el tiempo del tratamiento, le vamos a dar una probadita de la fórmula de rutina que le corresponda por edad y si reacciona, hay que suspenderla y esperar otros 6 meses. Así cada 6 meses vamos a intentar provocar al bebé o retar al bebé con la leche fresca nuevamente o con la que le corresponda por edad. Y si el niño está sin síntomas, podemos decir que ya salió del problema, se sigue con los síntomas, hay que seguir. Lamentablemente, como les decía al principio de esta conversación, algunos niños continúan con la alergia por más tiempo, incluso 5 o 6 años, pero son afortunadamente los menores de los casos, pero algunos pueden tener ese problema. Vamos con Cedillo, 2 Cedillo. Nos pregunta, mi bebé tiene un año, siempre ha tenido sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca. Su único síntoma es que la pancita está distendida y tiene problemas respiratorios. ¿Le recomendaría hacer algún estudio? Tiene ya un año, nos dice. Bueno, miren, yo al principio les decía que lo más frecuente es en el tubo digestivo y en la piel, eso cuando son los primeros meses de vida, pero resulta que cuando ya tienen un año en adelante, empiezan a presentarse otros síntomas que ya son en la piel respiratoria. Empezamos a tener rinitis, problemas de respiraciones, que lo llamamos como asma, bronquiolitis, bronquitis. Entonces empezamos a tener algunos problemas de respiración. Eso nos está indicando que a lo mejor el niño está enfrentando un problema de alergia. ¿Qué recomiendo yo? Obviamente que vaya con su pediatra para que busque la manera de hacer el diagnóstico o descartar el problema de la alergia a la proteína de leche de vaca. Entonces, si el niño tiene problemas respiratorios y tiene la pancita distendida y no está creciendo bien, tenemos la obligación de descartar este problema. No significa que lo tenga. Recuerden que esto más o menos es del 2 al 7.5%. No es tan frecuente, pero tenemos la obligación de descartarlo porque si lo es, tenemos que tratarlo para que evite tener estos problemas porque la calidad de vida, como ustedes saben, se ve afectada. Si no es un problema de alergia, no hay problema. Lo tratamos para el problema que esté ocasionando esta situación respiratoria. Pero si es alergia, tenemos que suspender la proteína de leche de vaca, cambiarle la dieta y con eso el niño va a estar bien. Julie nos pregunta si mi bebé tuvo alergia, ¿cómo y cuándo le introduzco los lácteos? ¿Cómo y cuándo? El cuándo más o menos ya lo mencionamos. El cómo. Esa es otra pregunta que también hay cierta controversia, pero yo les diría que tienen que acercarse a su pediatra. Yo les voy a dar más o menos una idea, pero ustedes tienen que acercarse a su pediatra para que en forma conjunta decidan cómo hacerlo. Vamos a poner el ejemplo de un bebé que estuvo los primeros meses de vida, que le diagnosticaron el problema, lo pusieron a dieta, la mamita no está tomando lácteos y sus derivados, le está dando pecho. Ya tienen un año de vida, ya pasaron más de seis meses de tratamiento, ya es momento de retarlo. ¿Cómo lo vamos a retar? ¿Cómo lo vamos a provocar? Bueno, le vamos a dar a la mamá un vaso de leche durante la mañana y liberarlo con queso, yogur durante el día y vamos a verificar después de ese día que la mamá está ingiriendo esos alimentos, le va a seguir dando pecho a su bebé y el bebé va a empezar a tener o reacciones o no reacciones. Si el bebé empieza con reacciones, diarrea, cólico, distensión, llanto, reflujo y evidentemente empieza a manifestarlos, sabemos que no está tolerante y tenemos que decirle a la mamita que suspenda los lácteos y esperarse otra vez seis meses hasta volverlo a intentar. En el caso que está tomando una fórmula infantil, bueno, sabemos que la fórmula que está tomando es una fórmula especial durante esos primeros 12 meses de vida, está con una fórmula que llamamos hipoalergénica y entonces para provocarlo lo que vamos a hacer, como ya tiene un año de edad, le corresponde una fórmula de tercera etapa. Esa fórmula de tercera etapa se prepara por la mañana, se le dan solamente unas probaditas pequeñas durante la mañana y verificamos durante el día qué síntomas presenta. Si vemos que no presenta ningún síntoma, le vamos a dar otro poquito más y otro poquito más, vamos a ir incrementando la cantidad de leche que se le va a ofrecer al bebé por las mañanas para verificar si durante el día no presenta síntomas. Si no presenta síntomas, ese bebé seguramente ya va a ser tolerante. Después de una semana de no presentarlo, seguramente va a ser tolerante y su pediatra lo va a seguir durante algunos meses para verificarlo. Si presenta durante esos días algún síntoma otra vez, reflujo, empieza con dolor, empieza con algún sangrado o dermatitis, obviamente ese niño sigue alérgico, suspendemos la fórmula que le corresponde por edad que era la tercera etapa y regresamos a la fórmula hipoalergénica y lo mantenemos así durante otros seis meses para volverlo a intentar con el tiempo. Fernanda nos pregunta, ¿los bebés con alergia a la proteína se les puede cerrar la garganta? Bueno, pues desafortunadamente existe esa posibilidad. Es muy poco frecuente, pero en los años, últimos años hemos visto que está incrementando. ¿Qué significa eso? Que hay datos graves que sí puede presentar, pero no se me alarmen. La mayor parte no lo presentan, pero sí existe la posibilidad que un bebé que es alérgico de esas alergias graves que mencionaba yo al principio y de repente le dan leche y el niño es de este tipo de alergias graves, puede presentar una reacción exagerada del cuerpo y hace que el niño deje de respirar, lo que los doctores llamamos anafilaxia. Y efectivamente se le puede cerrar las vías respiratorias, puede dejar de respirar y puede fallecer. Es muy grave esa situación, son los menos de los casos, pero puede presentarlo. Yo recomiendo que se acerquen a su pediatra para que les digan justamente qué tipo de alergia tiene su bebé y si es necesario estar vigilando esta parte que es la más grave. Si debutó con refugio nada más, con cólico, no está creciendo muy bien, pero nunca ha hecho reacciones de esta naturaleza, que son reacciones inmediatas en segundos, si no ha hecho nada de eso, seguramente su niño no va a ser de ese grupo de pacientes. Pero si sí lo hizo, cuidado, porque cada vez que le presenta la proteína puede ser riesgoso. En esos casos, esas provocaciones que yo mencionaba, no la pueden hacer en casa, tienen que ir al hospital, el doctor tiene que estar preparado para reaccionar rápidamente ante esos casos. Son muy poco frecuentes, repito, pero cuando sucede puede causarle graves problemas al bebé. También nos preguntan, Julie nuevamente nos pregunta, si su bebé tuvo alergia, cómo y cuándo le introduzco los lácteos, si lo mencionamos, a qué se refiere con proteína extensamente hidrolizada, nos dice Jimena. Les explico, una proteína, en general es como si fuera un collar de perlas, con muchas perlitas, cada perla es un aminoácido, le llaman los pediatras, y esos aminoácidos van juntos, juntos, juntos y hacen una gran cadena. Esa gran cadena de aminoácidos es una proteína y cuando la cadena es muy grande, existe más riesgo de que el niño reaccione a esa proteína. Si yo la corto en pedacitos, esa cadena puede tener pedacitos más cortitos. Entre más la corto, va a ser más extensa la hidrólisis. La hidrólisis no es más que el corte de esa gran cadena de aminoácidos, que es una proteína. En otras palabras, una proteína cortada en pedacitos hace que el niño no reaccione ante ella, pueda recibirla, pueda ser bien nutrido el bebé con proteína, pero que no reaccione. Si la proteína es completa, el niño al tomarla va a reaccionar exageradamente, la va a reconocer como que no es su amiga y va a hacer toda la sintomatología. A eso me refiero, y existen ya en el mercado fórmulas que tienen la proteína cortada extensamente, valga la redundancia, que hace que la proteína sea más fácil de adquirir y que no reaccione inmunológicamente ante esta proteína. Elisa nos dice, mi bebé toma lactancia materna, hice dieta sin lácteos, en las heces tiene sangre, como habíamos preguntado con moco y sangre, ¿qué debo hacer? Eso ya lo habíamos dado la respuesta. Alejandra nos pregunta lo de la intolerancia a la lactosa. Es importante la intolerancia a la lactosa. Nos dicen que si las alergias pueden confundirse con alergia a la intolerancia a la lactosa. Esos dos términos son totalmente diferentes. Cuando el doctor pediatra les diga que su bebé tiene intolerancia a la lactosa, está hablando que no puede digerir el azúcar de la leche. El azúcar de la leche es conocida como lactosa y muchas veces el niño hace distensión, tiene gasecitos y tiene diarrea a veces, pero esto no es un problema del sistema inmunológico, no es un problema de exageración del sistema de defensas, como es la alergia. Esto no es eso, es un problema digestivo, es transitorio, comúnmente se le suspende la lactosa por varias semanas, después de que el niño ya está bien, se le regresa la lactosa y no hay ningún problema. Pero si se dan cuenta, esto no tiene que ver con alergia a la proteína de leche de vaca. Esto tiene que ver con un problema digestivo de la parte de los azúcares de la leche. No se vayan a confundir. Los dos pueden tener diarrea, los dos pueden tener distensión, pero uno es un problema de exageración del sistema inmune y tiene que suspender la proteína y el otro es un problema de digestión y lo que tiene que suspender es la lactosa. Ahora bien, algunos pacientes con alergia a la proteína de leche de vaca, si no son bien manejados, también pueden desarrollar intolerancia a la lactosa y pueden tener las dos cosas. Entonces hay que usar una fórmula extensamente hidrolisada para quitar la alergia, pero además libre de lactosa para quitar los síntomas que se asocian a esa mala digestión de este azúcar que es la lactosa. Daniela nos pregunta, doctor Higuera, mi doctor me dijo que mi bebé, porque tiene alergia a la proteína de leche de vaca, mañana puede presentar otra alergia y me dijo que podía ser respiratoria. ¿Eso es verdad? Bueno, lo que nos está tratando de decir, es una pregunta muy valiosa, es los niños que hacen alergia a la proteína de leche de vaca, ¿después puede desarrollar otras alergias? Bueno, pues como les dije al principio, hay dos tipos de alergia a la proteína de leche de vaca, las que son más leves, las que se pueden quitar más rápido, esas casi nunca dejan problemas hacia el futuro. Pero la otra mitad, las que son más graves, más rápidas, que reaccionan exageradamente ante la presencia de la proteína, este grupo sí son más susceptibles. Digamos que el 50% de los casos de alergia pueden ser de estos grupos que pueden permanecer con el tiempo y hacer otras alergias. Entonces, aquellos niños con alergia que duran más tiempo, comúnmente también se asocian a desarrollar otras alergias en el futuro a otros alimentos y a otros alergenos y pueden ser esos adultos asmáticos, esos adultos con rinitis crónicas o con otitis alérgicas, estos adultos o niños grandes también que tienen problemas respiratorios crónicos, son comúnmente esos niños que causaron alergia cuando eran niños y entonces con el tiempo desarrollan estas otras alergias. En resumen a su pregunta, sí, algunos niños pueden desarrollar otras alergias, pero es la mitad del grupo, sobre todo los que son más graves. Ya estamos bastante adelantados en preguntas, sigue habiendo muchas preguntas muy interesantes todas ellas, nos quedan algunos minutos para seguir dando algunas respuestas, voy a tratar de cubrir la mayor parte de ellas. Daniela nos pregunta, doctor Higuera, mi bebé presenta alergia a la proteína de leche de vaca y me dijeron que podían ser respiratorias, esto ya lo vimos, mi primer bebé tuvo alergia y le tuve que dar una fórmula especial por mucho tiempo, estoy embarazada de mi segundo bebé, cuando nazca tendré que darle también una fórmula especial. Bueno, ya les decía yo, pues aquí ya tenemos que seguramente mamá y papá son alérgicos, pero ya el hermanito también es alérgico, aquí el riesgo de alergia en el siguiente bebé es alto, entonces aquí tiene que consultar a su pediatra para decirles qué tipo de alimentación debe recibir la mamá que está lactando. Comúnmente hay que ofrecer leche materna, pero si vamos a ofrecer una fórmula infantil, a veces hay que usar fórmulas que estén extensamente hidrolizadas porque el riesgo es alto de que el bebé desarrolle también alergia. La respuesta no es contundente, no a todos los niños que tienen hermanitos alérgicos les debe de dar una fórmula extensamente hidrolizada, pero si el niño tiene ciertas características que van a ser por cesárea, no le van a dar pecho y el hermanito fue alérgico, en ese caso son muchos riesgos y seguramente el pediatra tendrá que platicar con ustedes para verificar si va a ser necesario o no usar una fórmula especial que comúnmente lo usamos en casos de alto riesgo. Elisa nos pregunta, mi bebé toma lactancia materna y mejoró mucho después de que eliminé los lácteos de mi dieta, sin embargo las evacuaciones siguen con moco, ¿cuánto tengo que esperar a que desaparezca? Bueno, yo le diría que si ya está con dieta, ya tiene más de un mes y sigue con el moco y no está disminuyendo, al contrario, se mantiene o está en más cantidad, acuda a su pediatra para que juntos valoren, a lo mejor va a ser necesario que vayan con una nutrióloga, porque muchas veces están recibiendo alimentos que no saben que contiene leche de vaca, entonces antes de pensar en suspender lactancia materna, los invito, los invito a todos a que busquen la manera de buscar qué alimentos están recibiendo que tienen leche, que no se han dado cuenta y que son los causantes de este problema, recuerden que incluso la leche o los alimentos que tienen leche no solamente entran por la vía digestiva, también pueden entrar por piel, hay casos que se están untando cremas y las cremas son de origen lácteo, también por la piel puede absorber algo de proteína y a través de la sangre llegar al pecho de mamá, entonces estos casos en los que están con leche materna y mantienen moco y sangre por alergia, hay que buscar dónde está entrando la proteína antes de pensar, insisto, en suspender la lactancia materna. Berenice nos dice, mi bebé toma la lactancia materna y mejoró mucho después de eliminar los lácteos, el práctico es la misma. Pregunta, ¿se le puede dar leche de soya o leche de arroz? Bueno, depende de la edad y también depende de la leche, porque cuidado, hay leches de soya y leches de arroz que son para niños grandes, están contraindicadas en bebés pequeños, menores de 12 meses, tiene que ser una fórmula infantil que esté diseñada, puede ser de proteína de arroz o de soya, pero tiene que ser en mayores de 6 meses. Idealmente, para un bebé pequeñito, debe ser lactancia materna, por favor. Si no se puede, por las situaciones que ustedes tengan enfrente y lo discuten con su pediatra y opten por una fórmula, idealmente es una fórmula que la proteína sea de origen lácteo, extensamente hidrolizada. Mayores de 6 meses, algunos casos, pero son muy riesgosos, se puede optar por fórmulas de esta otra naturaleza, como las vegetales, soya y arroz, pero definitivamente yo les recomiendo que mejor usen fórmulas de origen lácteo, porque arroz y soya, como saben, son fórmulas vegetales y además de eso contienen algunas sustancias como el aluminio, como el arsénico, que son sustancias que no son buenas para la salud de los bebés. Sé que están en bajas cantidades, son seguras para usarse, pero las fórmulas lácteas son libres de estas otras sustancias y podrá ser una mejor opción. De hecho, las guías internacionales que orientan que la primera opción es una fórmula de origen lácteo extensamente hidrolizada y después estas otras opciones cuando no se puede usar las ideales que son las que acabo de comentar. Pilar nos dice, nos pregunta, ¿los síntomas que presenta un bebé con alergia deben desaparecer al 100%? Bueno, sí deberían desaparecer al 100%, sin embargo, si siguen presentes hay que preguntarnos, ¿realmente es una alergia? ¿o realmente está tolerando bien la fórmula que le están dando? ¿realmente está bien la dieta de mamá? Pero idealmente, si está bien tratado y el niño responde bien, deberían de eliminarse los síntomas al 100%, pero no vayan a pensar que se va a eliminar en 24 horas, ni en 48 horas, hay que darle tiempo al tiempo, mínimo entre 2 y 4 semanas para ver realmente una mejoría en la sintomatología y después de ese tiempo debe seguir mejorando hasta desaparecer por completo. Si desaparece, no significa que está curado, tiene que mantenerse, recuérdenlo, mínimo 6 meses o hasta que cumple entre 9 y 12 meses de edad para intentar verificar si ya se curó del problema y volverlo a intentar. Estamos ya por terminar, desafortunadamente el tiempo nos ha ganado, sé que hay muchas más preguntas, qué bueno que ha sido interesante este tema, les agradezco mucho su atención, las preguntas que queden pendientes las vamos a contestar a través del tiempo, pero ya en los próximos días por medio del chat y espero verlos pronto en una siguiente transmisión. Muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.